Vamos a invitar a un gran amigo de nosotros, un gran amigo de nosotros en la música, Francisco por favor. Aplausos para Francisco Delgado que se escuche. Le cante lo más lindo de mi repertorio, me porté como un veredadero cuantedorio. Y para qué, si no estaba en la ventana, me dijeron que cuando ausente me encontraba, sufre mucho porque mis cartas no llenaban. Fue su padre que anoté, se anoté, se anoté, se anoté y vivió. Fue su padre que anoté, se anoté, se anoté. Fue su padre que anoté, se anoté, se anoté, se anoté. Fue su padre que anoté, se anoté, se anoté, se anoté. Como señor, era yo quien la adoraba.